Hola, mi nombre es Javier de Jesús y te quiero decir que si te comparas con lo más bajo, tus parámetros de lo que es grande, va a estar al mismo nivel de la mediocridad. Recuerdo la noche del sábado 9 de febrero, yo estaba llegando a casa muy triste, al igual que mi padre estaba llegando a su casa, la casa donde yo nací y me crié. Entonces, ambos regresábamos del hospital de ver a mi madre, a quien le habían dado simplemente días de vida por un cáncer que terminó con su vida. Y recuerdo que llamé a mi padre para ofrecerle consuelo y para saber si había llegado a su casa. Y le digo, papi, yo estoy bien orgulloso de ser tu hijo y me siento tan feliz de haber nacido en este hogar donde tú has sido mi padre porque tú has sido un hombre de verdad. Tú cometiste errores igual que todo el mundo, pero en los momentos más difíciles estuviste ahí con mami. Por los últimos dos años, desde que le diagnosticaron cáncer, tú estuviste al lado de mami todo el tiempo y nunca la dejaste sola. Cerraste todas tus actividades, terminaste con todo lo que hacías en tu vida simplemente para cuidar a mami. La verdad es que me siento orgulloso de un padre como tú que después de 47 años y medio de casado con mami y cinco años de novio siempre estuvo ahí. Hubo peleas igual que todo el mundo, hubo discusiones igual que todas las parejas, pero siempre fuiste buen padre, buen esposo, buen proveedor y de verdad que tú eres un ser espectacular. No había terminado de hablar cuando mi padre me interrumpió y me dijo, Javier, déjame corregirte. Yo no soy un tipo de ir mucho a la iglesia, mi padre no acostumbraba a ir a la iglesia, pero me dijo, yo recuerdo que hace muchos años atrás yo vi a tu madre desfilar en un altar y cuando se paró frente a mí, yo juré frente a un sacerdote que iba a estar con ella en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza hasta que la muerte nos separara. Yo no he hecho absolutamente nada que no sea lo que yo prometí. Lo único que yo he hecho es cumplir con mi responsabilidad. Es increíble como mi padre me seguía enseñando la importancia de nuestra responsabilidad como seres humanos. Entonces eso contrasta mucho con las cosas que yo veo hoy día. Cuando se acerca a mí una persona y me dice aquí donde tú me ves, yo tengo tres hijos y nunca he fallado la pensión en ninguno de los tres. ¿Y qué carajo tú quieres un premio por eso? Esa es tu responsabilidad. ¿Qué me dicen del que se me ha acercado y me dice? Oye, yo me crié, yo soy nacido y criado en un barrio malísimo. Estuve rodeado de la droga y la criminalidad y nunca fui a la cárcel. ¿Y qué carajo tú quieres que yo te dé un honor? O sea, un premio, una medalla. Es que se supone que tu responsabilidad es pasar la pensión. Se supone que tu responsabilidad es no ir a la cárcel y hacer las cosas bien. Pero hoy en día la gente se compara con lo más bajo. Entonces el simple hecho de ver que pasamos la pensión, que estuvimos ahí, que mira, aquí donde tú me ves, yo nunca falto a mi trabajo. Es que no se supone que faltas a tu trabajo. Entonces la gente, por compararse con lo que está abajo, su nivel de grandeza es simplemente el estado natural y normal de la responsabilidad. Así que no me vengas a privar de grandeza porque pasas tu pensión a tiempo, porque no faltas a tu trabajo, porque nunca has ido preso, cuando se supone que tu responsabilidad es eso. Es cumplir contigo, con tu familia y con la sociedad. No vengas a frontear como si estuvieras haciendo algo grande. ¿Qué tú quieres? Que te llevemos allá al Capitolio y te demos un honor, un premio. No seas ridículo. Oye, preocúpate por alcanzar la grandeza siguiendo tu sueño y ayudando a los demás en el proceso. Y no es que le des dinero a los demás, no es que andes dando consejos, no. Pero ¿sabes qué? Con tu ejemplo tú puedes modelar lo que es ser un buen ciudadano. Si te comparas con lo más bajo, si te comparas con la basura, tus parámetros de la grandeza van a estar en el mismo nivel de la mediocridad. ¡Gracias!